Una pregunta similar. ¿Qué tipos de políticas públicas consideras que tienen más impacto sobre el reequilibrio? Sí, yo bueno, un poco siguiendo en la línea que planteaba Esther y seguramente de una manera global, o sea, yo creo que es verdad que el territorio marca desigualdades, incluso a veces estigmatizan las personas que viven en él y es muy importante romper esa desigualdad territorial para conseguir también poner, digamos, o disminuir otro tipo de desigualdades. En Madrid vivimos en una ciudad que es una ciudad desequilibrada, que tiene un problema fundamental que es la desigualdad territorial, pero eso se mezcla con otras desigualdades. Con otras desigualdades no es casualidad que las personas de origen inmigrante que tienen una desigualdad, por eso, vivan en algunos barrios de la ciudad o personas de etnia gitana o que encontremos una desigualdad muy importante, por ejemplo, en el caso de las mujeres en algunos distritos. En todo caso, creo que por eso es muy importante romper con las desigualdades territoriales. Y en todo caso, como la situación de Madrid y esa desigualdad territorial que vive Madrid tiene mucho que ver con decisiones políticas, económicas, sociales, con un modelo de desarrollo de Madrid, yo creo que junto a las políticas concretas, y los datos nos van a hablar de qué políticas necesitamos, evidentemente políticas de empleo, como decía Esther, de formación, políticas sociales, políticas de mejora de la vivienda, pero además tendremos que cambiar ese modelo de desarrollo en el conjunto de la ciudad para modificar esa desigualdad territorial generada por ese modelo de desarrollo. Y esto yo creo que nos lleva a la reflexión de que tenemos que actuar sobre las políticas generales que se hacen en el conjunto de la ciudad si queremos que los distritos del sur y el este de Madrid convivan en igualdad con otros distritos y también se desarrollen. Yo esto creo que nos lleva, evidentemente, a definir mucho las políticas. Siempre he pensado que las políticas que se hacen en Madrid, los grandes proyectos de Madrid, deberían ser analizados y evaluados desde el punto de vista del equilibrio territorial. Es decir, si proyectamos proyectos grandes en el norte de Madrid, y a todos seguro que se nos ocurre lo de Madrid-Nuevo Norte, seguramente que deberíamos hacer el análisis de qué impacto en el equilibrio territorial tiene un proyecto de esas características, pero también si planteamos un modelo de movilidad o si hacemos, imaginaros, políticas de vivienda. En esta ciudad se ha invertido mucho en vivienda nueva en un momento determinado donde económicamente eso era rentable. Pero es que tenemos que también mejorar la vivienda que existe en Madrid, porque lo que tenemos es muchos barrios con vivienda que tienen dificultades. Por ejemplo, si miramos los datos, en el distrito de Salamanca la gente tiene más ascensores que en otros distritos del sur y en el este de Madrid. Por lo tanto, necesitamos políticas de regeneración de barrios, de rehabilitación de viviendas. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre la política general. Y luego, efectivamente, hacer políticas que tengan que ver con el empleo, con esa necesaria industrialización tecnológica que creo que necesita la ciudad de Madrid, no solo vivir de servicio, sino también fomentar la industria, fomentar la formación, el empleo, el enganche de la gente del distrito del sur y el este también, y las universidades incorporándose ahí con políticas de vivienda, con políticas culturales, con políticas de movilidad. Y voy a decir una cosa más sobre las políticas también de movilidad, aunque no sé si ya me estoy pasando del tiempo. Pero creo que si nos planteamos un modelo de desarrollo y de equilibrio territorial que implique necesariamente que los distritos tengan menos centralidad en las políticas de movilidad y unas mayores conexiones entre los distritos, estaremos actuando hasta sobre la mejora de la calidad del aire que respiramos. Es decir, todo está interconectado. Y para acabar sobre este punto, también quisiera decir algo. Y es que yo creo que para mejorar el equilibrio territorial de una ciudad como Madrid, puesto que hay que actuar en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo urbanístico, en lo medioambiental, creo que sería muy bueno revisar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Por lo tanto, estamos hablando de la política global de la ciudad de Madrid. Muchas gracias, Julio.